Y hoy es viernes y como todos los viernes tenemos nuestro segmento de consumidor y agropecuaria, pero el ingeniero Ramón Santos está hoy un poco enfermito, a quien le mandamos que se mejore prontamente. Y acá estará bien representado, espero yo, con Michelle Jacivi conmigo en este segmento que él dio a llamar así, pero sobre todo recibiendo con mucho placer al licenciado Joaquín Disla, psicólogo clínico y experto en finanzas personales, además de terapeuta familiar. Y vamos a ver cómo logró el licenciado Disla esa conjunción de lo que es el comportamiento humano con las finanzas personales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, un gran placer estar por aquí. Bien. Siempre dicen que las parejas tienen problemas y que siempre dicen, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en los noviazgos, hay problemas, ahí están los lazos que unenla y se habla mucho de que siempre hay problemas o que dicen que ya yo no lo quiero o que el sexo no anda bien o siempre hay un, o tienen un problema de dinero. El señor está gastando todo el dinero, la doña le da muy duro a la tarjeta y eso ahí comienzan los problemas. Vamos a entrar por ahí. Yo me imagino que usted cuando veo, hablamos de psicología y de terapia y lo vinculamos a finanzas personales, estamos hablando de esto. Explíquenos un poquito. Sí, la cuestión es que en terapia familiar uno encuentra que hay temas y hay temas. Por ejemplo, en los Estados Unidos en la década pasada se hizo una investigación que determinó que de cada 100 parejas que se divorciaban, 80 lo hacían por problema económico. O sea, estamos diciendo que el dinero realmente es un tema dentro de la vida de la pareja. Y aquí en República Dominicana, si bien es cierto no tenemos esos datos así tan estructurados, pero la realidad es que sí, verdaderamente el dinero es un tema en la vida de la pareja. E incluso todavía se separan, el dinero sigue siendo un problema en la vida de la pareja porque la gran mayoría de hombres, en este caso, y lo voy a decir de manera muy específica, cuando se divorcian, si es la mujer que toma la decisión de divorciarse, entonces castigan a los hijos y a la mujer con el tema del dinero. O sea, aún después de separado, el dinero sigue siendo un tema. Y a eso evidentemente... O las mujeres castigan a los hombres, le voy a quitar todo porque a él lo chapearon. ¿Dinero es poder? Sí, definitivamente sí. Y otro elemento que influye mucho es que en la realidad de las parejas dominicanas, en sentido general, lo que yo he podido ver en mis años trabajando con esto es que un gran porciento de los miembros de la pareja no saben cuánto gana el otro. ¿Cómo es la cosa? Que no se dice la información y si se dice, no se dice la que es verdad. O sea, nunca se dice de manera clara y precisa cuánto realmente yo gano y con cuánto yo voy a colaborar, sino que eso siempre es un misterio. Pero es que es normal que las mujeres siempre tienen sus clavos, eso lo sabe toda la pareja. Claro. Lo sano dentro de la vida de la... ¿Qué es eso? No, no, lo sano es que nada más haya un solo presupuesto de la pareja. Es decir, lo que yo gano y lo que ella gana, se supone y se espera que ambos ingresos vayan a una sola cuenta. Depende, doctor, porque si usted tiene problemas, me dice, ¿de dónde yo voy a sacar ese dinero? Y tu mujer te dice a ti, yo tengo un asunto guardado bajo el colchón. ¿Eso funciona? Pero se supone que si hay una comunicación fluida desde el inicio, ¿no debería yo saber? Ya yo lo hubiera gastado también. Ah, bueno, ahí viene el elemento. Ahí está. Él es un dispensador. Exactamente. Con él no se puede contar. Si uno de los dos es un botarata y un despilfarrador. Entonces, claro, ya frente a esa situación tú tienes que cuidarte, porque tú dices, mientras este hombre o esta mujer sepa que aquí hay unos chelitos, le vamos a buscar oficio. Exacto. Porque nosotros en eso los dominicanos sí somos especiales. Mientras hay dinero disponible, andamos buscando el oficio. Usted sabe que a un miembro de este programa le pasó, pues yo no me voy a ir nada más por los problemas, que se fue de viaje el otro día y cuando va entrando a un aeropuerto en Estados Unidos, le dice el inspector, que cuando usted anda con más de 10 mil dólares, y dice, no, no, para nada, yo ando con 5 mil, 600, y la mujer que va a la acción, un momentico. Ella andaba con otro dinerito fuera de récord, ¿verdad? Pero realmente lo sano es que con relación al dinero hay un proceso de comunicación donde esas informaciones no se oculten. Claro. Si es que hay un solo proyecto económico, pero como cada quien aquí se cubre por un problema de que yo no voy a poner todo lo mío porque este hombre o esta mujer es un despilfarrador, un botarata. Entonces la gente se cuida, pero lo sano al interno de la vida de la pareja es que haya un solo presupuesto económico, un solo proyecto. A usted mucha gente, cuando usted recibe tanta gente, uno dice, ¿cómo corregimos el problema a nivel de futuro? ¿Usted cree que aquí la gente se está casando o agrupándose, pensando en divorciarse? Tristemente ya van con la idea de que si esto no conviene, lo dejo. Exacto. Tristemente. Cosa que antes no se pensaba de esa manera. Es decir, la cuestión es, vamos a ver, pero si esto no funciona, por ahí mismo yo me voy. Entonces ya de una manera u otra tú vas con ciertos prejuicios en la relación de que frente a cualquier eventualidad o cualquier dificultad que se van a presentar, si no están dispuestos a caminar, entonces la relación de pareja va a terminar. Entonces se nos está presentando de manera muy difícil tener pareja sólida en estos tiempos, porque bueno, la gente no está por aguantar tratado. Y evidentemente hay mucho abuso en muchas relaciones de pareja. O sea que, y con el dinero ni hablar. Tenemos problemas serios con eso, definitivamente. En ese sentido. Mire, y... Pues nosotros podemos, aunque es bueno que la gente vaya a su consulta, pero nosotros podemos decir que es lo correcto. Comencemos por, ya el mal lo tenemos, está dentro de nuestra sociedad. Parejas que tengan problemas con temas financieros, pero que realmente la opción siempre es tratar, si usted ama a su pareja, a su familia y eso, es tratar de resolver su problema. Y me parece que no hay que ser psicólogo de querer resolverlo. ¿Qué se le puede recomendar desde afuera a una pareja que quiere resolver su problema y que no necesariamente los males económicos sean tan graves, porque muchas veces es mala inversión? O por ejemplo, a nosotros nos llegan aquí muchos casos de que el señor se siente inferior porque la señora está ganando el doble de él y medio lo está pisoteando. Hay muchas mujeres que no saben manejar el tema de cuando ganan más que los hombres. O de que sencillamente la cosa no está buena. Es que el problema es que él no está haciendo malas inversiones, él no está gastando el dinero, pero lo que él produce no nos alcanza. Y entonces, yo no me voy a pasar mi vida como estamos, vamos a dejar esto. ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, ahí la situación es que realmente haya, se espera que haya un gran nivel de confianza en la vida de los miembros de la pareja para que puedan definir su proyecto hacia donde ellos quieren caminar. Y evidentemente, hasta qué nivel cada uno de los miembros de la pareja se va a comprometer con ese proyecto. Porque uno encuentra muchos miembros de la pareja que realmente quieren echar, como decimos nosotros, quieren echar para adelante, hacia adelante, y el otro miembro de la pareja, hombre o mujer, no quiere. Entonces, va a llegar un momento que te vas a hacer la pregunta, bueno, con este hombre o con esta mujer, ¿hasta dónde yo voy a llegar? Si no tiene la intención. Y el otro elemento es que uno tiene que también ser sumamente humilde y reconocer cuáles son las debilidades y deficiencias que uno como persona tiene que no está ayudando al crecimiento, al desarrollo de la vida de la pareja. En la medida en que uno es honesto y que los miembros de la pareja son honestos y ponen sobre la mesa sus temas, ya están poniendo sobre la mesa un tema para diálogo, para poder buscarle un alternativo, buscarle una solución. Pero, y aquí voy, las parejas nuestras tienen mucha capacidad para comunicarse, pero poca capacidad para dialogar. Y no olvidemos que hay muchos miembros de la pareja que son especialistas en el silencio y el silencio es una comunicación. Matan a cualquiera con el silencio. Hasta ahora hablamos de pareja. ¿Y qué pasa cuando hay hijos? Sí, la cosa se complica un poco. Cuando usted dice que hay caballeros que al divorciarse, pongamos el caso de que la madre es una ama de casa, que no ha trabajado nunca y que al divorciarse por una voluntad de la esposa que lo pesca en una infidelidad o lo que sea, el suplidor, por así llamarlo, castiga a la ex esposa y en consecuencia a los hijos con un nivel de vida menor o inferior al que estaban acostumbrados. ¿Eso pasa? Tremenda realidad, tremenda realidad. Dura, muy horrible porque aquí en sentido general, voy así a generalizar, aquí los hombres dominicanos cuando se divorcian tienden no solamente a divorciarse de las esposas de las mujeres, sino también se divorcian de los hijos y castigan y maltratan no solamente a la que fue la esposa, sino también a los hijos y dejan de darle el dinero a tiempo y la mujer tiene que estarle pidiendo. O sea, son humillaciones y yo creo que eso realmente nosotros tenemos que trabajarlo fuertemente de que si bien es cierto usted se divorció o su esposa se divorció de usted, usted no tiene por qué castigar a los hijos y se divorcian de los hijos, desaparecen de los hijos, incluso le dicen de manera textual, si tú te divorcias, olvídate de mí, de esos muchachos, tú mira a ver cómo tú te la vas a arreglar con ellos. Eso es un abuso de los tantos tipos de abusos que en la sociedad dominicana los hombres cometemos contra la mujer y sobre todo contra los hijos. O sea, es un tema. ¿Por qué usted habla así? ¿Las mujeres no lo hacen al revés? No, es muy difícil que usted encuentre... Se dan, pero... Claro, tiene que haber algún caso. No es lo representativo de que una mujer diga me voy a olvidar de mis hijos, quédate tú con los hijos y yo me voy a hacer entender. No es lo normal, tú puedes encontrar uno de cada 100, pero lo típico es que realmente sea el hombre que abuse y la mujer que se haga cargo de los hijos y sobre todo, repito, el elemento de ponerla a que tener que se humille para que le mande el dinero que necesita ella y con los hijos. Entonces, y se lo dicen muy claro, te la voy a poner difícil con los muchachos y realmente lo hacen. Y el nivel económico, pues definitivamente marca mucho la vida de esa familia que se queda. O sea, que realmente tenemos ahí problemas, problemas serios que tenemos realmente que trabajar. Y las diferencias económicas en la pareja y todos estos problemas son los que están llevando a la agresión tanto física como verbal y a los problemas tan serios que tenemos en el país de feminicidios. Yo creo que es uno de los elementos que inciden, sobre todo cuando el hombre siente que está invirtiendo, que está dando de su dinero para esa mujer y esa mujer llega a un momento en que dice, porque tiene todo el derecho a decir, yo no quiero continuar en una relación contigo. Pero ese dinero le da un sentimiento de propiedad. Exactamente. Por eso yo planteo. De comprar una propiedad. Sí, sí, realmente. Por eso yo planteo que con relación al dinero, por tocar el tema del dinero, llega un momento en que independientemente de quién lo produce, cuando llegan a la casa, ya no podemos hablar de lo tuyo y lo mío, de lo que yo gano, sino que de ambos, si los dos ganan o producen, o si solamente uno produce, ya no puedo decir esto es lo que yo produco y este es el resultado de mi sudor, sino que esto es lo que ambos ganamos. Cuando la mujer en ese caso trabaja, porque tiene trabajo en la casa pero no tiene un empleo, también se tiene la tendencia a querer abusar mucho y a no darle participación en la toma de decisiones para la forma en que se va a distribuir el dinero y entonces eso es un abuso también. El trabajo del ama de casa se reconoce como tal porque, por ejemplo, hay algunos países como Argentina, Chile, que hoy por hoy están dándole una pensión a las amas de casa para que llegado el momento de su vejez tengan de qué vivir cuando no han aportado como tales durante su vida. Se reconoce aquí que el ama de casa tiene un trabajo quizás hasta más fuerte que las personas que trabajan, hablo de físicamente, que trabajan en la calle. Se reconoce lo del trabajo pero el elemento está, por ejemplo, cuando no tienen un empleo y cuando no ingresan dinero a la casa. Entonces, ya hay un problema también que se manifiesta mucho el abuso. Normalmente, normalmente las expresiones que uno escucha es estos son mi cuarto, este es mi dinero, esto es lo que yo produje y no te metas en la forma en que yo voy a gastar mi dinero porque al fin y al cabo soy yo que lo trabajo y me lo estoy ganando. A veces decimos otra expresión que no la voy a mencionar aquí pero que es sumamente fuerte y uno lo puede observar tanto en hombres que producen, que tienen salario como en el caso de las mujeres que te dicen no me controles mi dinero porque con mi dinero yo hago lo que a mí me dé a mí. Lo mío es mío. Bendita gana. No, no es bendita que decimos. Bueno, pero no me gusta decir la otra. Esa es la realidad y eso definitivamente termina trayendo problemas en la vida de la pareja y en la estabilidad. Aquí hablamos de tener un 2018 más productivo. Sí. ¿Se puede? Yo creo que en términos personales de pareja yo creo que sí, que es, digamos que debemos incluso hasta proponiéndolo como una meta porque a fin y al cabo hagamos o no hagamos o lo hagamos bien o no lo hagamos bien el tiempo va a pasar y si el tiempo va a pasar entonces yo creo que uno debe tener a saber aprovecharlo de la manera más eficiente y más productiva y yo creo que el año que tenemos ahora por delante es una invitación para que realmente nosotros empecemos a organizar y seamos más productivos en función de que lo que estemos haciendo vamos a hacer lo que valga la pena y que tengas resonancia. Eso es bueno. Antes de salir al aire estábamos hablando justamente de desorden financiero y a veces tenemos nosotros los dominicanos y generalizo ¿no? porque me incluyo a veces también y el dominicano tiene por costumbre ahorrar prever alguna situación a futuro no tristemente no nosotros vivimos en la cultura nosotros vivimos en la cultura del despilfarro ¿tiene que ver con los sueldos bajos? no yo no creo no creo que sea tanto sueldo bajo porque yo conozco he tenido oportunidad por ejemplo de conocer personas que trabajan en el mundo de la zona franca que tienen salario de zona franca operario y aún con salario de zona franca sobre todo mujeres debo especificarlo mujeres han podido hacer su casa con salario de zona franca y conozco otro tipo de personas que ganan mucho dinero y lo único que tienen es deuda arriba o sea que no tiene que ver evidentemente si el salario es mejor pero es un problema de administración pero en sentido general nosotros los dominicanos hombres y mujeres somos unos grandes despilfarradores y botarata y aquí marca mucho esto lo debo decir aquí marca mucho lo que yo le denomino el código del BAM BAM el código del bulto del hallante y el movimiento aquí se vive mucho del bulto vamos a notarlo aquí se vive mucho del bulto el BAM bulto hallante y movimiento eso es clásico en la sociedad dominicana a todos los niveles hay gente que sin tener una casa tiene un carro lujosísimo eso suele pasar no tienen un SIM donde guardarlo pero usted lo ve en tremendo vehículo exactamente doctor y si se corrigen este tipo de mal si usted dice después de yo haber visto tanta pareja y todo esto se logra modificar las conductas las prácticas los hábitos la forma de pensar porque cuando usted tiene una sociedad con tantos años de deterioro por ejemplo a veces uno veía en los cambios en los campos que decían fulano que se lleve mi hija que ese señor está bien hay una concepción o lo importante es un señor que te mantenga tu casa hay una concepción de monetizar la familia el matrimonio las uniones usted que ha analizado tantos cambios además tenemos el caso del machismo el caso del feminicidio el caso de las feministas de las chapeadoras o sea hay fenómenos eso es una nueva categoría exactamente pero hay fenómenos pero las hay este es el fenómeno también de las mujeres que dan golpes que pegan cuernos que son las fuertes que ganan más que los hombres la sociedad ha cambiado se logran cambios se mejora la familia cuando van a esta terapia la gente a veces hay porcentaje de éxito en las terapias buena pregunta como posibilidad por condición humana si es posible el cambio ahora la pregunta es que tanto se comprometen con el cambio duran poco ahí no puedo ser tan es un poco más difícil y un dato más interesante normalmente quienes están más dispuestas a ir a busca de ayuda y orientación son las mujeres son las mujeres los hombres normalmente dicen que carajo otro hombre me va a decir a mi lo que yo tengo que hacer y como yo o sea es un problema que tenemos serio o sea te lo dicen pero estamos avanzando y por ejemplo con este tema del manejo del dinero se está también haciendo mucho esfuerzo de educar a las personas para que realmente aprendamos a ser más organizados con los chelitos que nosotros recibimos pero es una batalla muy fuerte que tenemos por delante porque no olvidemos que por el nivel de estima estima personal y estima social de nosotros los dominicanos y dominicanas la gente malgasta mucho para cubrir sus bajos niveles de estima ejemplo ustedes se pueden encontrar personas y voy a poner el caso personas trabajando en zona franca como dije ahorita ganando un salario mínimo que usted lo ve con un iPhone de 30 mil pesos ah pero es que la gente quiere que tira a ser uno más grande de la cuenta ahí está el bulto anda con pinta ah el van el van si si tú lo ves que anda con una pinta arriba y cuando tú lo ves con esa pinta dice ese tipo tiene esa mujer está produciendo ese tipo no tiene un chel en la cartera no tiene ni vergüenza arriba pero vive del bulto entonces esas son cosas que nosotros realmente tenemos que atacar mucho y otro elemento que nos marca mucho el estilo de decisión de nosotros dominicanos es lo que yo también llamo la cultura de la vergüenza por ejemplo marca mucho ahora las redes sociales que a ti te tiran una foto y te suben cuando tú te ves el facebook con esa camisa con esa ropa con esa y una vez entonces te vuelven a tirar una foto con la misma ropa tú le dices no te atrevas a subirme que allá yo estoy con esa a la gente la vergüenza en esas redes sociales pero eso lo principal son las mujeres yo no voy a esa fiesta que yo fui con el mismo vestido pero los hombres no nos estamos quedando atrás igual o sea y es una cosa de verdad claro yo pienso que todavía no te metas con ese hombre que es un rugillo eso es eso es sí son expresiones nuestras y son realidades que tenemos realmente que trabajar pero sobre todo cuando ya se tiene la familia hay que pensar de manera diferente y tenemos que hacer un gran esfuerzo porque en verdad no tenemos cultura de ahorro no lo hay no lo hay no hay que cambiar eso hay que trabajarlo sí claro y sobre todo con nuestros hijos con nuestros adolescentes de hoy en día pero eso habría que empezarlo en la escuela la situación está bien bien difícil cambiar esa mentalidad desde la escuela bien difícil porque también otro dato que por ejemplo yo he encontrado mucho es a nosotros los dominicanos nos gusta mucho humillar pero la palabra que utilizamos no es humillar sino aquerosear al otro entonces hay gente que te dice yo no voy a permitir que nadie me aquerosea a mis hijos ojo y te dicen el muchacho te dice yo no vuelvo a la escuela este año con esos tenis que ya me lo vieron el año pasado ni con esa mochila aun cuando los tenis y la mochila estén bueno te dicen que no vuelven con eso porque eso se perdió hace tiempo eso no mire y cuando usted le habla a la pareja que decidió asistir a consulta buscando resolver su problema porque si se llegó a un acuerdo vamos al psicólogo me imagino que para tratar de buscar una solución y usted comienza a ver los problemas si identifica que es por problemas económicos en un caso que en la terapia se trata de decirle no pueden tener no deben de tener problemas por temas económicos o se trata inclusive de identificar que si hay problemas económicos cuáles son porque yo estoy viendo la coletilla aquí que dice experto en finanzas personales correcto o sea también está decirle espérese vamos a ver cuál es el problema entonces que tú tienes que ganar más tú estás gastando mucho hay que ahorrar hay que dejar de comprar de lo que no hace falta pero usted también es parte porque no está metiendo su su sueldo es suyo se lo gasta en el salón y en cartera y no está ayudando la casa porque también todo eso es parte de usted da esa recomendación si definitivamente sobre todo cuando cuando los miembros de la pareja ya van con esa situación que la han identificado o sea la relación está al borde de desaparecer de romperse y uno de los elementos te dicen que te plantean uno de los elementos de la economía entonces ahí viene el proceso de uno identificar para mí es sumamente importante que los miembros de la pareja logren identificar por ejemplo los niveles de endeudamiento en que ustedes están no cayeron del cielo ¿cómo llegaron ahí? ¿por qué las deudas no caen del cielo? algo pasó que ustedes llegaron ahí normalmente cuando te das cuenta que ellos no están unidos en el proyecto económico vas a encontrar que dice uno es que esta mujer es que este hombre cualquier chelito que le cae en las manos lo tira para adelante y mira el nivel de endeudamiento que tenemos sobre todo con la tarjeta de crédito y otro dato sumamente importante es que es triste también decirlo con relación a la deuda la gran mayoría de veces se esconde la información nunca dicen en verdad la deuda que se tiene eso es un problema es un problema la sincerización honestidad doctor hay algo que es vital en una pareja porque siempre se hablan de los problemas de si fulano gasta si fulano de fifarra si se gasta mucho con la tarjeta si se gasta más si se juega todo eso pero hay un tema que usted mencionó algo ahorita y es a lo que llamamos el plan de vida de una pareja ok yo soy de la gente que digo que aquí debiéramos poner una materia en la escuela diciendo desde los niños lo que es un plan de vida lo que lo que es sentarse una pareja y decir nosotros dos vamos como nos vamos que queremos dentro de 20 años hoy hablábamos de pensiones hablábamos de hablar el tema de vivienda de educación de nuestros hijos el entorno la felicidad si la vamos a vincular en nuestro futuro a la parte económica si nuestro si vamos a poner lo que tú quieres no es lo mismo que yo quiero como vamos a encontrar la felicidad si tú eres un vago y yo trabajo si tú no eres responsable con tus hijos o sea identificar un plan de vida común correcto aquí no se ha logrado que el dominicano no viva el día sino que trabaje a largo plazo nosotros vivimos y es una de las cosas que tienen mucho que ver con el estilo de consumo el dominicano vive para el hoy y oye normalmente como te dice dale para adelante y no te preocupes que Dios proveerá los cuartos están hechos nada más hay que salir a buscarlo son expresiones que te dicen que nosotros vivimos para el día de hoy con relación a eso de los proyectos normalmente yo le hago tres preguntas básicas háblame de tus proyectos personales para este año a título personal porque aunque viven en pareja son personas háblame de tus proyectos personal cosas que nadie puede hacer si no eres tú dos háblame de sus proyectos como pareja para este año y tres háblame de sus proyectos como familia la gran mayoría se queda en la 7 uva del 31 de diciembre no son capaces de identificar ni los proyectos personales ni los proyectos como pareja ni los proyectos familiares a donde vamos a ir viviendo el día a día a ninguna parte pero eso no solamente déjenme decirle perdón eso no solamente en la pareja dominicana yo creo que eso es reflejo de lo que somos nosotros como dominicanos y una sociedad consumista completamente bultera esto es la sociedad del bulto y del hallante el van si a todos los niveles se lo vamos a robar ese ese van lo vamos a nombrar mucho agradecemos a Joaquín Dizla creador del van bulto hallante y movimiento Joaquín Dizla de la fundación Espiga es un centro de crecimiento integral donde usted lo puede encontrar a este psicólogo clínico terapeuta familiar y sobre todo educador financiero usted sabe que este programa como el de hoy se dirige mucho a cierto nivel económico de la gente que van al psicólogo que tienen una clase media media baja media alta pero el otro día recibimos unas informaciones que lo voy a invitar para que hagamos un programa y es el fenómeno de la clase cierta clase baja económicamente dominicana en que está gastando el dinero el fenómeno del billete de lotería diario en la casa como se sustituyó los 500 pesos que hay que dejar para la comida que en que se gasta una tarjeta de llamada un billete de lotería oigan bien y un poquito porque hasta la tan detendida ha dejado el problema económico baja está llegando ahí abajo y la pareja lo que exige es esto se ha deteriorado totalmente definitivamente tenemos que trabajar eso tremendamente porque la sociedad de consumo en que nosotros vivimos nosotros no vamos a echar para atrás la sociedad de consumo es una realidad que nosotros tenemos ahora podemos aprender a vivir en medio de ella porque si no nos va a tragar a todos y a todas hay muchas mentiras en la pareja doctor tristemente si y sobre todo con el dinero se clavan la información se la clavan y hay pareja que le dicen que estaban yendo al psicólogo para tratar de resolver vamos al psicólogo para resolver el problema y no querían resolver nada exactamente están escribiendo aquí fuerte no 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 eso era así aquí hubo uno que me dijo que nos arregláramos que vamos para el psicólogo y nunca fue son realidades son realidades nuestras que tenemos verdaderamente que trabajar y repito el dinero sigue siendo un tema crucial en la vida de la pareja bueno aquí me han dicho me han pedido que de el número de la fundación espiga este centro de crecimiento integral donde usted podrá hablar usted también con el licenciado Joaquín Disla 809-685-0466 repito 809-685-0466 muchísimas gracias hay una información de un taller que yo voy a impartir ahora el 20 para las personas que quieran disciplinarse económicamente para este año el sábado 20 de enero yo voy a estar impartiendo un taller de 8 horas que se pueden comunicar ahí o a mi celular 809-249-9646 el objetivo es que se orga taller de finanzas personales de finanzas personales y familiares de pareja para que en este 2018 no terminen como el 2017 porque yo entiendo que usted se merece calidad de vida y organizarse y se puede ¿y cuándo será el taller? el 20 sábado 20 de enero ¿un solo día? un solo día de 8 horas ¿es abierto? sí ¿ya tiene la ubicación? sí lo vamos a estar celebrando en los salones de la iglesia evangélica dominicana en Ciudad Nueva que cualquier persona que quiera información que se contacte conmigo para yo mandarle el brochure de toda la información y costo y todo eso yo repito los números muchísimas gracias doctor gracias 809-685-0466 o bien al celular 809-249-9646 muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy es viernes y el cuerpo lo sabe bye bye feliz fin de semana eso es un bebé y Gracias por ver el video.